Entre el martes 9 y el sábado 13 de octubre se realiza la octava versión del evento Una Semana para TIC, de la Biblioteca EPM, la cual convoca a toda la ciudadanía a reunirse en torno a las tecnologías de la información y la comunicación. Este año el tema principal es Ciudades Inteligentes. Es un tema que se está abordando mucho en la ciudad desde muchos ámbitos, desde lo gubernamental, desde lo económico, lo político, pero quisimos esta vez pensarnos el concepto desde la misma gente, o sea la comunidad en general, cómo se están mirando a sí mismos y cómo se están considerando ellos ciudadanos aportándole a una Medellín cada vez más inteligente. Durante el evento las personas pueden disfrutar de conversatorios, conferencias, charlas y paneles, donde se conocerán experiencias de diferentes instituciones y comunidades virtuales. Las actividades se realizarán desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 5 de la tarde con entrada gratuita. La charla de comunidades virtuales, porque precisamente invitamos gente del común y corriente que se han integrado a través de internet para formar comunidad y compartir conocimiento, no solo en temas de tecnología, sino en causas sociales y causas por la misma comunidad. La Biblioteca EPM está ubicada en el Parque de las Luces sobre la Avenida San Juan, al frente de la Alpujarra.